Bueno, ¿qué habrá pasado? De repente se cerró sesión. Creo que regresamos a algunos. No sé qué pasó realmente, si fue Zoom o no sé, pero nos salió a todos de la clase. Disculpas. Estábamos en dudas. Yo tengo una consulta. No sé si me escuchan bien. Sí, sí me escuchamos. Fuerte y claro. Ok. Si en algún momento, digamos, los primeros 30 minutos que inicia la clase, yo no puedo encender la cámara, ¿hay problema? ¿O solo me debo comunicar con usted? Avisa antes. Ya sea por el grupo de WhatsApp o por el chat de acá. Gracias. ¿Más preguntas y más dudas? No. Zoom nos sacó, no sé por qué nos sacó Zoom de la clase. Hola, hola. Buenas, buenas. Ahora sí. Hola. Vamos a seguir. Marvin, hola. Pregunta. Interferencia. Ok. Muy bien. ¿Estamos en preguntas acerca de la clase o de las reglas que tenemos? No. 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 Ok. Muy bien. Este, respecto al grupo de WhatsApp, ese grupo solamente es para fines académicos, ¿ok? Cualquier consulta a los compañeros o a mí, hace saber por ello. Ok. En este caso, más que todo, es para mí. Por algún ejercicio que esté mal en la plataforma, lo pueden, este, ¿cómo podría decir? Pueden enviar un mensaje al grupo de WhatsApp para poder ayudarles con ese problema en ese ejercicio o con algún error que hay en la plataforma. Ya que hay muchos errores en la plataforma, es muy común que haya errores, los errores. Siempre pasa, es normal que pase eso. Entonces, para este caso sirve el grupo de WhatsApp. También, si hay alguna clase o algún cambio de horario, el mes se informaría por el grupo de WhatsApp. Ok. Está bien. Ahora, ¿quién no está en el grupo de WhatsApp? ¿Quién no está en el grupo de WhatsApp? ¿Todos estamos ya? Ok. Sí. Muy bien, muy bien. Ahora, otra pregunta. ¿Quién no tiene acceso a la plataforma? ¿Todos tenemos acceso? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien, muy bien. ¿Todos tenemos el libro? ¿Todos tenemos el libro? Sí, ¿verdad? ¿Tú tienes fácil para poder compartirlo por WhatsApp, por favor? ¿Te pasa por WhatsApp, por cualquier cosa? ¿Tú lo puedes compartir? ¿Tú lo puedes compartir? ¿Tú lo puedes compartir? ¿Tú lo puedes compartir? Oh, wow. Ok. Déjame saber. Néstor, ¿cuál libro? Dice, hay un libro. Usamos un libro. ¿Quién no puede compartir por WhatsApp? ¿Quién no puede compartir por WhatsApp? ¿Quién no puede compartir por WhatsApp? ¿Nadie puede? Ok. Ya lo vamos a compartir entonces. Vamos a seguir acá con... Vamos a introducir a nosotros... Así como se los pondrán en el chat. ¿Puedes tomar esa introducción como un ejemplo? Hola a todos, mi nombre es Mauricio y soy un maestro de inglés. Vamos a ver. Mauricio, tocayo, démosle Mauricio. No creo que no escuche. Ok, entiendo, entiendo. Jenny Marisol, introduce yourself. Jenny Marisol, hello. Ok, Jasmine, ¿se escucha? Hello, my name is Jasmine Elisa Mesa. Alright, what is your profession? How do you say operaria de producción? I'm sorry? ¿Cómo se dice operaria de producción? Production operator. I am a production operator. Hold on. Ok, thank you, thank you. Tania, can you please introduce yourself? Hello everyone. My name is Tania Aguilar and I'm payroll assistant. Alright, alright. Very good, very good. Payroll assistant. Thank you very much. You're a Nestor. Nestor Plavivir. Nestor Plavivir. Nestor Plavivir. Hello, my name is Nestor. My profession, my profession is quality control audit. Auditor. Okay. Quality control auditor. Muy bien, muy bien. Excelente, excelente. Okay, Karen, Yesenia, what about you? Hello, Karen, yes. Okay, my name is Karen and I am quality process. Okay, quality processor. Alright, alright. That's okay. That's okay. Very good. Seguimos con Adolfo. Adolfo Cartagena. Yes. Microphone. Hello. Yes. My name is Adolfo Cartagena. In your profession? Controlador de procesos. Me puedes ayudar ahí? Me puedes ayudar ahí? Okay. There you go. Okay. Production controller. Yes. Production controller. Okay. 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 Muy bien. David, David, Antonio. Oh, sorry. David, Antonio. David, Antonio. David, Antonio. Quizá lo escribí mal. Oh, sorry. Perdón, entonces. Bueno, of course, your name is David Antonio, a profesionista, a auxiliar de tintorería. I'm sorry? Auxiliar de tintorería. The first part, la primera palabra se le escucha. Auxiliar de tintorería. Oh, okay, okay. That will be in the chat. There you go, there you go, there you go. What happened here? I don't know what happened. I'll... Jesus Christ, this isn't working. There you go. Let me help her. All right. Yes. Let's leave it there. All right. All right. Very good. Very good. Okay, vamos a... Vamos a ir al libro en este momento. We're gonna go to the book. Preparamos el libro todos. Tengámoslo listo. Okay. Ahora, pregunta muy, muy importante. ¿Cómo prefieren? 50 de inglés, 50 de español. 100 español, 0 de inglés. O 0 español y 100 de inglés. 50, 50, 50. 50, 50. Como ustedes gusten. Okay, 50 y 50. Muy bien, muy bien. Entonces, perfecto. Vamos a iniciar. Let's open the book. Aquí se lo voy a preparar. Se convirtió a esta pastilla. El libro es lo que compartieron en WhatsApp. Yes, yes, yes. That's the one, that's the one. Okay, yes. Pasaré asistencia en este momento. What asistencia? I'm going to take a 10 degrees. Vamos a ver. El primero es Alex Mauricio Ramos. Alex Mauricio Ramos, ¿no está? Carlos Alonso, Exim Martínez. Presente. David Antonio Acuña Lima. Presente. Yes. Dora Guadalupe Vásquez Panameño. No. Ever Mejía Soriano. Francisco Javier Guerra Ayala. Presente. Okay, yes. Glenda Yadés Mina. Presente. Isaías de Jesús Méndez López. Jasmine Elizabeth Mesa Tolentino. Sí, Tolentino. Is it Tolentino, right? Tolentino, sí. Okay, thank you. Jonathan Eduardo Hernández Díaz. Jonathan Francisco Hernández Cortés. Presente. José Adolfo Cartagena Guerra. Presente. José Alberto Hernández Vásquez. Juan José Orellana López. Karen Yesenia Valladares Medina. Presente. Presente. Catherine Mayenil, I think it is. Catherine Mayenil, I think it is. Me corrige, Catherine, no está? Yeah, que estoy presente. Pero es Mayenil. Mayenil, okay. Muy bien. Okay, Catherine Mayenil, Villega Méndez. Muy bien. Marvin Omar Guevara Flores. No está? Néstor Vladimir García García. Presente. Thank you. Sergio Luis Ayala Hernández. Sergio Nathanael Enriquez Amaya. Presente. Okay, muy bien. Gracias. Tania Marisela Aguilar Guardado. Presente. Thank you very much. And Jenny Marisol García García. Presente. Muy bien, muy bien. Okay, ahora sí. Iniciamos. Okay. Pueden ver el manual o el libro. Acá está. ¿Todos lo vemos? Sí. Sí. Muy bien. Thank you. Okay. Manual educativo. Programa. Mi futuro bilingüe con inglés corporativo. Okay. Y ese es el nivel número uno o el módulo número uno. Inglés principiante módulo número uno. Okay. Vamos a iniciar con lo que está acá. Okay. Con la primera lección que dice it's nice to meet you. Y it's nice to meet you. Es un gusto, un placer conocerte. Eso significa it's nice to meet you. Es un gusto conocerte. O es un placer conocerte. Esa it, la comita y la s significan iris. O sí, significa iris. Ahí está contractado en ese caso. Okay. Iris. Muy bien. Okay. Y tenemos acá conversation. I'm Jennifer Miller. I'm Jennifer Miller. That is the name of the conversation. Yo leo y luego vamos a aclarar cualquier duda de vocabulario y luego se practica. Okay. Iniciamos. Michael dice. Hi. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. ¿Alguien que nos pueda ayudar con la conversación? Todos lo haremos. Okay. Todos lo haremos. Poco a poco vamos avanzando. Okay. ¿Alguien que me ayude? Los voluntarios. Okay. Jonathan y Néstor. Muy bien. Muy bien. Hi. My name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your name last name again? It's Miller. Okay. Démosle vuelta. Ahora usted. Jonathan es primero y luego sería Néstor. Okay. Okay. Hi. Hi. My name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Okay. Muy bien. Muy bien. Excelente. Thank you, Jonathan y Néstor, por su participación. Vamos acá a aclarar esto que está acá. Primero, cerramos nuestra boca cuando decimos la letra M. Name. Cerramos. Name. 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 Eso que está acá sería AM. 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 It's. Tenemos que pronunciar la letra S después del sonido T. It's. 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 Nice. It's nice. Es un placer o un gusto. It's nice. Meet. Meet es conocer. Okay. Meet. It's nice to meet you. Es un gusto conocerte, Jennifer. Okay. Nice to meet you too. Tú significa también. Y luego acá tenemos esta parte. Vamos, versemos. Dice, hola. Mi nombre es Miguel. Michael. Okay. Jennifer dice, yo soy Jennifer. Luego Miguel dice, es un gusto o es un placer. Conocerte, Jennifer. También. También es un placer conocerte. O podríamos decir, es un placer conocerte también. Nice to meet you too. Eso significa. I'm sorry. Lo siento, dice. O me lo lamento. What? Después de la T, el sonido de T sigue la S. What? 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 What's your last name? Last name? Again. Again. It's Miller. It's Miller. All right. Very good. Sigamos, sigamos. Adolfo, help us, please. Adolfo y Tania, nos puedan ayudar, por favor. Thank you. Podemos empezar ya? Yes. Hi, my name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name? En qué? It's Miller. It's Miller. Okay. Remember, ese, 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 ese I am que dijo Adolfo, está muy bien. Yes, está bien. Pero en este caso no es I am. En este caso solamente es am. Está unido el I con el M. Están unidos. Y se pronuncia am. I am. Not I am también está correcto, pero am es la contracción. Okay. Muy bien. Tania, Adolfo, sigamos. Hi, my name is Michael Oda. I am Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. Muy bien. Remember, nice. Nice. Nice significa bien. En este caso es un gusto o un placer. O también significa bien. Okay. Muy bien. Gracias, gracias, Tania y Adolfo for participating. Francisco Guerra y Carlos texting. You. Thank you, guys. My name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What is your last name again? It's Miller. It's Miller. All right. Switch roles, please. Hi, my name is Michael Oda. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay. Muy bien. Excelente, Francisco y Carlos. Now, a little challenge. Un pequeño recto. Okay. Mauricio. ¿Me puede ayudar, Mauricio? Alex, Mauricio. Y Nael. ¿Me oye? Sí, escucho. Escúchame. ¿Nael Guevara nos escucha? ¿Micrófono? Hola. Okay. Hoy sí. Ahora, Nael y Mauricio lo harán esta vez, pero con sus nombres y sus apellidos. También molé Michael Oda y Jennifer Miller y pongamos nuestros nombres. Okay. Iniciémos. Okay. Sí. Hi. My name is Alex Ramos. Hi. Marvy Omar Guevara. It's nice to meet you, too, Alex. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Guevara. No, it's Guevara. It's Guevara. Okay. Seguimos con la misma secuencia. Seguimos Katherine y Sergio. Sergio Nathanael. Yes. Hi. My name is Sergio Nathanael. Hi. My name is Sergio Nathanael. Hi, Katherine. It's nice to meet you, Sergio. Oh, Katherine. Katherine. Nice to meet you, too. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? Villega. Okay. It's Villega. Okay. Okay. Muy bien. Muy bien. Avancemos un poco más. Sigamos con Jennifer. Jennifer. Jenny Marisol. García y Jasmine. Hi. My name is Marisol García. I'm Jasmine Tolentino. It's nice to meet you, Jasmine. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your last name again? It's Tolentino. All right. All right. Excellent. Excellent. Thank you for your participation. Let's continue. Sigamos con Dora Guadalupe. Hello. Y Karen Valladares. Hi, my name is Karen Valladares. Hi. I'm... Microphone. Microphone. Microphone is apagado. Hi. Dora Vázquez. It's nice to meet you, Dora. Nice to meet you, too. I'm sorry. What's your name? What's your last name again? Vázquez. Okay. Vázquez. It's Vázquez. All right. Very good. Very good. Seguimos con Isaías. Isaías. Hello. Hola. Hola, hola. Isaías. Karen Yesenia. Empiezo yo o ella? Pues la misma persona. Sí, verdad. Que tengo... Ok. Ok. Pensé que era diferente persona. Ok. Isaías. Glenda. Glenda. Hello. It's nice to meet you, Glenda. Nice to meet you, too. I am sorry. What's your last name again? It's Mina. Ok. It's Mina. Muy bien. Muy bien. Ahora, ¿tiene alguna pregunta con respecto al vocabulario o pronunciación? Pregunta en general de esto que está acá. ¿Alguien? No, ninguna. No? Ok. No. Muy bien. Seguimos entonces, déjame clear this. And let's continue here. Dice, first names and last names. First names, primeros nombres o primer nombre, ok? Michael y Jennifer, en este caso, first names. And last names son... ¿Qué son los last names? Aperíos. Aperíos. Exactamente. Yes. Ok. My first name is Mauricio. My second, my second, my second last name is Zelaya. Ok. My first name, my second name, my first last name, my second last name. También se puede hacer de esta forma, ok? Ok. Lo pondré acá en el chat. My first name, my second name, my first last name. And my second, my second last name. Ahí está. Mi primer nombre, mi segundo nombre, mi primer apellido y mi segundo apellido. Está en el chat. Ok. Muy bien. Dice acá, let it be, pair word. Introduce yourselves with, sorry, to your partner, ok? We're going to do this right now. We're not going to do it here. All right, here. Aquí lo haremos. Ahora, haremos unos cuantos simulacros de presentación de ustedes mismos, ok? Pero con un ejemplo que yo le daré con la ayuda de alguien. Ayudará... Vamos a ver si me ayuda. Ok, Francisco Guerra me ayuda. Francisco. Ok, sencillo, Francisco. I'll go sencillo, ok? Hello. Hello. How are you? I am very happy. Ok. What is your name? My name is Francisco. What is your first last name? Javier. No, I don't ask. What is your first last name? Su primer apellido. Ah. Allá la sería. Ok. Allá la. Muy bien, muy bien. Ok. Tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser, tiene que ser muto. Y hicimos una vez más. Ok. Ok. Hello. Hello. What is your name? My name is Francisco. Ahora usted a mí, pregúnteme. What's your name? Ok. My name is Mauricio. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Ok. Muy bien. Ahora usted, Francisco, pase con alguien más. Usted elija uno. No, no, no. Yo elijo. Yo elijo. Yo elijo. Sí. Francisco sigue con Jasmine. Ok. Hello. Hello. What is your name? It's, my name is Jasmine. And you? My name is Francisco. What is your last name? My last name is Ayala. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you. Thank you. Excellent. Nice to meet you. Nice to meet you. Y para responder sería, it's nice to meet you. Excuse me. El primero significa cuál es tu nombre, ¿verdad? ¿Cuál es tu nombre? El segundo, ¿cuál es tu apellido? El tercero, un placer conocerte. Y el cuarto, también es un placer conocerte. Para poder practicarlos. Ok. Seguimos. Jasmine, usted continúa. Ok. ¿Con quién? Nestor va a venir. Hello. What's your name? My name is Nestor. It's nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. Ok. That's ok. It's fine, it's fine, it's fine, it's perfect. Ok. Nestor, usted sigue con Carlos Texin. Ok. Hello. Hello. What's your name? My name is Carlos. What's your name? My name is Nestor. What's your last name? My last name is Texin. And you? Right. My last name is Garcia. Nice to meet you, Garcia. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Excellent, excellent. Very good, very good. Carlos, continue Carlos with David. David Antonio. I'm sorry, Antonino. Hello. 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 What's your name? David. David, what's your last name? My last name is Acuña. Nice to meet you Acuña. Nice to meet you Acuña. Nice to meet you too. Ok. Very good, very good. David, you continue please with Karen. Hello. What's your name? So, my name is Karen. What's your last name? My last name is Valladares. Nice to meet you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Very good, very good. Ok. Karen, you continue. Siga con Adolfo. Hello. Adolfo, hola. Hello. Hello. What's your name? My name is Adolfo. And you? My name is Karen. What is your last name? My last name, Cartagena. Nice to meet you. Nice to meet you too. Ok. Excellent people. Excellent, excellent. Very good. Let's continue. Sigamos. Adolfo, you continue. Usted continúa. Continue con Jenny Marisol. Okay. Jenny Marisol, hello. Hello. What's your name? My name is Marisol. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you, Marisol, for your participation. Thank you, Adolfo. Jennifer, you continue. It's not Jennifer, right? It's just Jenny. Jenny, continue, please. Conjasmin. Hello. I think, just me, microphone. Hello. What's your name? It's Jasmine. What's your last name? It's Tolentino. What's your last name? My last name is García. Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. It's okay. It's okay. Muy bien, muy bien. Sigamos, Jasmine, con Nestor. Hello. Hello. What's your name? My name is Nestor. What's your first last name? My last name is García. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excellent. Very good. Nestor, you continue with Dora Badalupe. Hello. Dora, hello. No se escucha, creo. Okay. Alguien más entonces, con Katherine. Okay. Hello. Hello. What's your name? What's your name? No, no. Katherine. My name is Katherine. What is your last name? What's your name? Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Okay. Very good. Very good. Continue, Katherine. Con Noel Guevara. Hello. Hello. My name is... My name is... My name is... My name is Marvigumar Guevara. What's your last... Last name? My name is... What is your last name? What is your last name? Last name? Last name. Miss Guevara. Nice to meet you. Nice to meet you, too. Okay. Nice to meet you, too. My name is... What is your last name? Muy bien. Mr. Guevara, you continue, please. Continue with Mauricio. Alex Mauricio Ramos. Hello. What's your name? Microfono, Mauricio. My name is Alex Ramos. Hello. Mr. Guevara, continue, please. What's your name? Hello. Hello. Continue, please. What's your name? Alex. My name... My name is Alex. What's your name? What's your name? Ask him, what is your last name? What's your last name? Last name, Ramos. It's nice to meet you, Ramos. It's nice to meet you, too. Thank you. I'm sharing that. Okay. We're going to stop here. Here we are. Thank you, everybody, for your participation. We're going to continue in the book. Snapshot. Snapshot. Popular names and nicknames in the U.S. Popular names and nicknames in the U.S. What is the nickname? What is the nickname? It's like a name of the Tila, or no, I don't know. Popular names and nicknames in the U.S. We have Anthony, Anthony. That's a little bit of pronunciation. Anthony, 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 Antonio, ¿verdad? Anthony, the nickname or his nickname is Tony, even in Spanish, también en español, Antonio, Tony, ¿verdad? O Tony, también. Christopher, esto que está acá, es la letra F. Acá, en este caso, es una letra como tipo Z, Anthony, Anthony. Christopher, Christopher, letra F. Yosh. Esto que está acá, Shua. Yoshua, Yoshua. Yosh. Oh, Christopher is Chris. Ok. For Michael, we call them Mike. Mike. Michael. Cole. La C y la H son Cole, o una C en este caso. Matthew. Tenemos Matthew, T-I-H es como la primera de Anthony, con una letra Z. Dime un segundo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sorry. Ok, muy bien. ¿Qué significa Antonio en español? ¿Alguien sabe? Antonio en español. Anthony. Antonio, ¿verdad? Christopher, está fácil. ¿Qué es Joshua en español? Josué. 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 Miguel. Miguel. Miguel, ¿verdad? Matthew. Mateo. 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 Matthew, Matthew. Tenemos acá, Elizabeth. Oh, for males. Male, masculino. Ok, males, masculino. Female, femenino. Ok. Masculino, femenino. So, for ladies, for ladies or girls, we have Elizabeth, ok, short name or nickname, Beth, Jennifer, Jen, Catherine, Kathy, Nicole, Nikki, Susan, Sue. Ok, Elizabeth. Do you know more names in English? Do you know more names in English? Do you know more names in English? Julia. Mary. Wait. Peter. Mary. Mary. Maria, right? Peter. Peter. Guess Peter. Peter. John. John. Charlie. Peter. I'm sorry. Peter. Ah, yes, yes. Caesar, yes. Alguien más. What's not that one? No dijo eso. I'm sorry. Andrew. Andrew. Andres, ¿verdad? Andrew, Andres. Julia. El primero fue ese que puse. Creo que fue el primero que puse. Caroline. I'm sorry. Caroline. No le comprendo muy bien. Caroline. Carolina. Oh, Caroline, yes. Es el micrófono que está, creo que está muy cerca de eso. No sé. Caroline. Hey, Mauricio. Mauricio. Maurice. Uy. Okay. Maurice. Okay. Muy bien, muy bien. Y está acá en la palabra, en la parte de número, bueno, aquí dice, Circle the names you know. We know them all. Lo sabemos todos, así que eso está bien. Más abajo dice, permítame. You say, who are some famous people with these names? Can you mention some famous people? ¿Pueden decirme los famosos con esos nombres? ¿Famosos con Anthony? ¿Famosos con Christopher? Which ones do you know? ¿Cuáles saben? ¿Famosos con esos nombres? Michael Jackson. Michael Jackson. Yeah, Michael Jackson. Muy bien. Anthony Robbins. I'm sorry. Christopher Robbins. Anthony Robbins. Eso no sé quién es, mire. Anthony Robbins. Actor de... ¿Y qué es? Jennifer Lopez. Jennifer Lopez. J-Lo, okay. Christopher Nolan. Nicole Kidman. Katerina Zeta-Jong. Nicole Kidman, exactly. Jennifer Aniston. Andrew Rossell. There are many, many people with these names. Do we have... Christopher Pattinson. Pattinson, too. Yes, yes. Jeremy Matthew. Excellent, excellent. Ahora... What are popular names in your country? People? In este país, ¿cuáles son? Lo más común. José. José, dijeron. Anthony. Anthony. Muy común, Anthony. Is it common? ¿Cuál? Mauricio, ¿verdad? Muy común. Muy común. Okay, okay. Catherine. Catherine. Catherine, es muy común, muy común. Catherine, yes. Elizabeth, Jennifer. Michael. Creo que son las mujeres para las hembras que vienen con sus nombres así. En inglés. Elizabeth, Jennifer, Catherine, Nicole, and Susan. Aquí en español, no se llaman Matthew, sino Mateo. Okay. Excellent. Muy bien, muy bien. Vamos acá abajo. Vamos acá abajo. Vení a guardarlos. En el segundo. Okay. I'm going to tell you, explain to you, cómo usar, les explicaré cómo usar el verbo vi. Más bien como estructura del verbo vi. Ahí está. Primeramente, inicio con esta pregunta. ¿Cuáles son las tres formas del vi? ¿Cuáles son las tres formas del vi? ¿Se la saben? I'm, is, are. Okay. So, I'm, is, and are. I'm, is, are. ¿Qué significa el vi? Ser o estar. Ser o estar. ¿Qué significa am? Soy. Ser o estar también. Ser o estar. Ajá, ser o estar. ¿Qué significa are? Mismo, ¿verdad? Ser o estar. También, is, significa ser o estar. Por ejemplo, I am, yo soy o yo estoy. You are, tú eres o tú estás. She is, ella es o ella está. Ahora, van de esta forma. Usamos los sujetos. I, you, she, he, in, you. You can take, in the dog. Oh, she was a pig. You, she, 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 she. ok, ahí está el verbo B está compuesto por tres formas am is an are ok, y usamos ese am solamente con un sujeto el am solo se puede usar con un sujeto y ese sujeto es el I ok, entonces vamos a decir I am ok, I am significa yo estoy o yo soy I am you are ok, tú eres o tú estás tenemos el she is que va con he he am, he are or he is he is what about what about it he am, he are or it is is ok what about you you are you is or you are you are you are what about we we are we are we are we are we are excellent they they are ok, seguimos en el abajo con the dog the dog am the dog are or the dog is the dog is the dog is ok, muy muy bien ahora explico para el sujeto I que es yo siempre usaremos el am no se puede usar el is y no se puede usar el are porque es de primera persona ahora si incluyamos si incluyamos otra persona más por ejemplo así my sister mi hermana y yo entonces en ese caso sí ya no diría el am sino que diría are porque son dos personas mi hermana y yo estamos o somos ok solo en ese caso se puede usar el are a la par de I de lo contrario usamos siempre I am I am and I am ahora el you bueno más bien el are se usa para segunda persona y para tercera persona plural ok you are tú eres o tú estás ellos acá ustedes están o ustedes son you are plural we are estamos o somos they are ellos están o ellos son ahora si tenemos el is tendríamos que tener o deberíamos tener un sujeto singular o más bien uno un objeto en el caso de she solamente es una mujer en el caso de he solamente es un hombre y en el caso de it puede ser un objeto o un animal ok un animal por eso usamos el is ahora con el dog de dog tenemos el perro uno ok por eso usamos the dog is ahora seguimos the nurse que es nurse enfermero o enfermera ok enfermera ambas cosas enfermero o enfermera the nurse am the nurse is or the nurse is the nurse is the nurse is porque hace referencia a él o a ella en singular ok the cat am the cat are or the cat is the cat is ok the cat is porque solamente es un una persona ok ahora perdón un animal en este caso the students are ¿qué significa estudiantes? ¿qué significa estudiantes? los estudiantes ¿verdad? y está plural ok the students is are 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 the students are the teachers are are the dolphins are ok muy bien esa parte es muy sencilla ahora vamos a la parte con esto que está acá que te mostraré estas palabras que son bien bien comunes son muy muy comunes estas palabras ok acá está tenemos this that those these they're in here ¿qué usaríamos con is perdón con this this am this are or this is this is this is significa esto es this is esto es ok ejemplo this is a cell phone esto es un teléfono un celular ok ahora seguimos con that significa eso that significa eso eso es that is ok that is those es el plural de that those significa esos o esas are usaríamos el plural que es are these significa estos o estas también está plural usamos el are el there significa hay o existe con el there hay una pequeña excepción se usa el is si es singular y se usa el are si es plural ok perdón y lo último here que significa aquí here here is here is ok here is aquí está o aquí es muy bien do you have any questions tienen alguna pregunta preguntas no no ok me podría dar un ejemplo de cómo y cuándo usar este el plural y el singular del is either are en en la que dijo que podía de la variante según si es singular o es plural ok en español existe hay there is there are que significa hay ambas significan hay ok there is a car in a house hay un carro en la casa un carro si usamos el r ya no diría carros sino que sería carros hay carros there are cars in the house hay carros en la casa hay un carro en la casa hay carros en la casa gracias yes more questions más preguntas no ok muy bien ok acá haremos algo diferente y aquí está no le he borrado ahí está en la página número 1 voy a regresar acá aquí observen esa parte que está acá grammar focus my your his and her vamos a ver cómo se usa el my cómo se usa your cómo se usa his y el her ok en este momento y le vamos a dar unos pequeños ejemplos usamos los sujetos i u y y y esos cuatro i u she and he i significa yo y y y significa tú o usted she ella y el el ahora muy bien esto que están acá se llaman subject pronouns subject pronouns y tenemos algo que se llama possessive possessive adjectives ok possessive significa posesión posesión ok palabras que describen posesión esas palabras son las siguientes para i que significa yo usamos my para you que significa usted o tú usamos your que significa su para ella usamos her que significa su y para él usamos his que también significa su ok acá está my your her and his lo que está acá lo que voy a encerrar en este en este momento en un círculo son palabras o palabras que se usan para mostrar o expresar posesión que sea mía que sea su ya de ella o de él por ejemplo what is what is your name lo que vimos antes what is your name aquí está your cuál es su nombre ok alguien puede decir what what is my name what is my name cuál es mi nombre what is your name cuál es tu nombre o cuál es tu nombre tenemos what is para decir cuál es el nombre de ella como diríamos en inglés what is what is her name ok cuál es su nombre en este caso si decimos why is her name tendríamos que señalar a la persona ok ok porque si decimos cuál es su nombre pero de quién verdad de quién entonces en este caso what is her what is her name cuál es su nombre ok what is her name cuál es su nombre de ella ok en este caso ahora si es acerca de él sería what is what is his name ok what is his name cuál es su nombre las últimas tres what is your name what is her name what is his name es lo mismo en español cuál es su nombre pero el contexto es diferente ok es muy muy diferente ahora muy bien ahora yo vamos a practicar un poco yo pregunto a alguien que vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver carlos texin hello hello hi what is your name my name is carlos carlos ok excel francisco hello what is his name what is his name is his name is carlos my name my name is her name is his name is ok esa es la respuesta my name is her name is his name is ok ok francisco hello francisco how are you ok just big what is his name his name francisco his name is his name is francisco ok muy bien let me see tania hello what is what is her name her name is jasmine ok her name is jasmine ok muy bien muy bien adolfo what is what is her name your microphone is off her name is tania ok her name is tania muy bien muy bien karen what is his name his name is arfonso ok his name is adolfo ok muy bien muy bien glenda what is her name okay her name is karen muy bien katherine what is her name her name her name my name is no no what is her her name i what is her name who spoke before who spoke before glenda ok what is her name what is her name her name is what is glenda what is her 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 name is her name is ok her name is glenda muy bien jose you continue jose what is her name glenda como se llamaba no escuché el nombre it's catherine her name is catherine ok her name is catherine sergio what is his name como se llamaba sorry sorry jose her name is jose her name is jose her name no her No, es her. Recuerde que her es para mujeres. I love it. His name. His name, José. His name is José, okay. Sergio, well, thank you, thank you, thank you. Let me see Eber Mejilla. What is his name? Me escucha. Yes. My name is Eber. No, what is his name? El nombre de Marlene o Jennifer. No, de que estaba hablando. José. No. Where is his name? Carlos. Carlos. His name? His name is Sergio. Sergio. Okay, gracias. His name is Sergio. Okay. Jenny Marisol, what is his name? El nombre no lo escuché, perdón. His name is Eber. Okay. His name is Eber. Okay. Muy bien, muy bien. Nael Guevara. What is, what is her name? What is her name? His name? Her? What is her name? Her name is? Marisol. ¿Cómo se llama? Marisol. 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 Her name, her name is Marisol. Muy bien, muy bien. Okay, vamos a ponerle pausa acá un poco a esta, a esta parte. Y vamos a seguir. Look at this. Acá está. Vamos a seguir con el número cuatro. El punto número cuatro. That's it. Hacemos esta parte, hacer un círculo de practicar. Her name is, my name is, her name is. Muy bien. Vamos con the alphabet. El abecedario. El abecedario. I repeat one by one. Una por una. Okay, acá está. La primera es A. 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 Okay. Ahí está. A, A, A. La siguiente es B. B, B, B. B. Labios cerrados. B, B. B, B, B. Okay. La siguiente es como en español decir sí, 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 sí. Muy bien. La siguiente es D. 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 Okay, D. Así se dice la letra D. Luego tenemos I. I, I. I. La letra E se dice I. I, I. I, I. I. Letra E se pronuncia F. F, 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 F. Letra H se pronuncia G. G, 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 G. H se pronuncia H. 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 Okay. Letra I se dice I I Letra J se dice J J J J Muy bien Sigamos Letra K se dice K K K Así como OK K Entra L L En este caso no es como una L rápida Es una lengua un poquito prolongada Decimos L Siguiendo con la L No es L Lo que es un poquito más prolongada L Letra M sería M Labios cerrados Labios cerrados M M M Ok Luego seguimos con la letra N que se dice N N N N N Letra O se dice O O O O O O No Así dice mi hijo O no Yes Ok Letra P se dice Pi 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 Se dice Pi 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 Ok Letra Q Letra Q Se dice Q Q Q Q Q Q Q Yes Se dice Q Q Letra R se dice R R R R R R R R Ok Ok Letra S se dice S 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 Luego tenemos letra T se dice T 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 Letra U se dice U U U U U U U U Ok La siguiente, la V se dice V V V V V Esta letra B no es como la otra, la otra es con labios cerrados, esta que está acá, la primera V V V V Labios cerrados, V V Esta que está acá no es con labios cerrados, sino que es con vibración en la garganta, con las cuerdas vocales decimos V Sí, de esta forma, V V V V V Ok, V Y tenemos W, es W W W W W W W W W La X sería X X X X X, sí, así es X X X Luego tenemos la letra La Y griega que se dice Y 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 la última, la Z se dice Z Z Z Z Ok Z Z Ok A diferencia de la otra C, la C es Z Z Z Sin vibración Sin vibración es Z Y la Z es combinación Z Z Z Z Z Z Ok Ahora Las diré rápido una vez más, pues si no las han captado, pueden escribirlas mientras las digo yo Ah O Lo diré una vez más, un poco lento, ustedes solamente escuchen, ok Luego practicamos Ok A B A B Yo lo leo directamente yo, ok Solo escuchen, solo escuchen Just listen A B C D E E F G G H H I J K L M M K N N O P Q N Q R S T T U V V W W X Y Z D Ok, ahí está Muy bien Ok, vamos a ver Algún voluntario Que practique Ok Néstor Yo Carlos A Ok B D D D E E F F G H I J K K L M N O P Q R A T T O P A U B B W X Y C Ok, ok Néstor, excelente, excelente Ok Ah Ah Vamos aquí Solo poniendo un poquito de énfasis a la importancia de la pronunciación de las palabras, de las letras, perdón de las letras ya que con esto que está acá sabremos cómo decir una palabra o cómo pronunciar una palabra en casi todas las ocasiones por ejemplo, si yo voy acá y escribo eh aquí observa estas palabras, tenemos dos palabras ¿Cómo se dice, cómo se dice la letra B? V V V V Es V, ok V no es, no será, no será FIVE con la B de burro será FIVE sino que será FIVE FIVE porque tiene la letra B entonces sería FIVE con B V V ¿Cómo se dice la A? Perdón, la I I I I, verdad, I aquí sería FIVE escuchen FIVE ahí está la pronunciación de la letra la I es I FIVE 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 Ok entonces es muy, muy importante saber la, 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 la como se pronuncia cada letra del yoga ok es la fuente del, de cómo muse del idioma inglés más que todo el de la pronunciación fue muy importante, ahora Thank you Nestor, vamos a ir con Carlos Carlos texting He was volunteering before. Excellent, excellent. Very good, very good. Thank you very much, Carlos, for your participation. Well done, well done. Otro voluntario. Anyone? Alguien? Okay, Tania, thank you. It's okay, it's okay. Okay, there you go. A, B, C, T, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, excellent. Very good, very good. Okay, let's continue. Vamos a seguir entonces. Let's continue with otro voluntario. Entonces, tenemos a Karen y a David. Okay, Karen, luego David. A, B, C, D, E, F, J, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, W, X, Y, and Z. Very good, very good. Thank you very much, Karen, for your participation. David, go ahead. Okay, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, W, X, Y, and Z. Excellent. Thank you very much. Let's continue with Nayel. Thank you very much very much. Let's jump in. M, O, B, C, F, S, T, U, W, W, X, Y, X. Okay. X, Y, and Z. X, Y, and Z. Okay. Just me. Just me. You continue. A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, Q, U, S, T, U, B, W, X, Y, and Z. Okay. X, Y, and Z. Excellent. Thank you very much for that. Let me continue with Francisco Guevara. Yes. Francisco, hello. Okay. Okay. Everett Mejía, entonces. Everett Mejía. I, B, C, D, E, F, G, I, H, J, K, O, N, N, O, P, Q, R, S. I, I, U, B, W, X, Y, Y, D. I, W, X, Y, D. W, X, Y, and Z. W, X, Y, Z. Z, 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 Z. Z, 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 Z. Okay. Okay. U, B, W, U, B, W, X, Y, and Z. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Class activities. Listen and practice. Then practice with your own classmates, with your own names. sorry make a list of your classmates names uh we got this one over here okay con nuestra propia información me refiero a nuestro nombre okay this is what we're going to say how do you spell la leeré y la vamos a analizar dice what's your name significa cuál es tu nombre what's your name right i'm sarah connor contaminator i'm sarah corner um recuerden um i am no um is that s a r a h yes that's right that's correct or see i see yes you can say double double n okay c-o-n-n-o-r no it's c-o-n-n-e-r not connor canner i and haremos lo mismo solo que cambiaremos cambiaremos sarah como sea el nombre perdón cambiaremos también el apellido y acá el apellido también lo cambiamos con el suyo más bien vamos a practicar algo diferente practiquemos mejor solamente la pregunta how do you spell your name it's like a chat how do you spell your name okay iniciamos con esto y terminamos acá comenzamos con let me see david antonio you yes how do you spell your name i spell it d repeat please okay b perdón d a d i and d okay david david excellent excellent thank you thank you d-a-v-i-d right that's right very good carlos how do you spell your name carlos texting how do you spell your name d-a-v-i-d right that's right is c-a-r-o-l-s Ok, ok, very good, very good. Thank you, Carlos, for spelling your name. C-A-L-R, sorry, L-O-N-S. Anya, how do you spell your second name? My second name is T-I-E, no, it's T-E-X-E-N. Ok, excellent, very good, thank you, thank you very much. Now, Tania, how do you spell your second name? M-A-R-I-S-E-L-H. Excellent, thank you very much for sharing or for participating, Dora. Dora, how do you spell your name? Dora, hello, do you hear us? Your microphone is off. D-O-R-A. Okay, D-O-R-N-A. Excellent, very good, very good, thank you very much. Mauricio, can you spell your name? Mauricio, hello, Alex Mauricio. How do you spell your name? Your name? M-A-L-L-L-E-X. Alright, alright, excellent, easy, right? Superfacil. Okay, excellent, let's continue with Sergio. Sergio, how do you spell your name? A-S-E-R-G-I-O. Okay, okay, excellent, excellent. Easy also, let me see. Nestor, how do you spell your name? M-E-S-T-O-R. Okay, N-E-S-T-O-R. Very good, very good. Karen, how do you spell your name? Okay. Karen, hello. My name is spelled K-A-R-E-N. Okay, K-A-R-E-N. Jose, how do you spell your name? A-B-C. Jose, are you there? A-B-C. Hola. How do you spell your name? J-O-S-E. Okay, J-O-S-E. Very good, thank you very much. Francisco, I'm sorry, Francisco. How do you spell your name? My name is F-R-A-M-C-E. It's F-I. I-I-I-I-I. la s la s la s la s es es sí oh oh ok ok very good very good uh jasmin hello jasmin j a c m i m all right all right adolfo how do you spell your name microphone your microphone is a e o l f o okay excellent very good very good nice let's continue with the isa yes how do you spell your name is a yes m a s a i a s okay excellent linda what about you how do you spell your name okay okay very good thank you thank you for that uh jenny marico how do you spell your name jenny y e n i okay y e n i very very easy right very very easy wow it's okay it's there's more practice you know okay catherine hi catherine hello 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 okay how do you spell your name hi my name is um guy i t i'm sorry e why you mean why why that cassie hi i al jay k i a g h i b h y y all right ever me here continue please hola m e j a y a m i j i i y a ok yes they are confusing son bien confusos esas dos palabras las tres más bien las tres vocales son muy confusas es decir recordemos que las vocales son gracias la primera es i perdón la primera es a a la segunda es a y la última la tercera es a a e a e a i i i i a complicated ok eso recordemos que la la v que está acá del libro v y esta que está acá de número 5 5 son diferentes en pronunciación al igual que la c con la z se dicen diferentes ok no son iguales ok y también las vocales son muy confusas cuesta demasiado diferenciarlas entiendo entiendo ok solo requiere un poco más de práctica la besa le parece algo muy sencillo pero es algo muy importante en el inglés y en la pronunciación de cada palabra ok muy muy importante muy esencial ok now nos quedaremos hasta acá esta parte número 4 do you have any questions más preguntas alguna pregunta no no yo tengo una dígame al principio me había conectado pero me salí entonces no sé si al pasar la lista de de la asistencia bueno no la escuché a eso iba en este momento hacerla a 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 repito una vez más alex mauricio ramos zavala presente Carlos Alonso Texin Martínez presente David Antonio Acuña Lima presente Nora Guadalupe Vázquez Panameño presente Eber Mejía Soriano presente Francisco Javier Guerra presente Elena Yaneth Mina presento Isaías de Jesús Méndez López presente Yasmina Elizabeth Mesa Tolentino presente Jonathan Eduardo Hernández Díaz creo que no estuvo Jonathan Eduardo no seguimos Jonathan Francisco Hernández Cortés José Adolfo Cartagena Guerra presente José Alberto Hernández Vázquez presente Juan José Orellana López no ok Karen Yesenia Bayadares Medina presente Catherine Maeni me olvida Maeni Villegas Maeni se me olvida Maeni Villegas Mendes aquí presente ok Marvin Omar Guerra Flores Kevara Flores perdón presente hello Néstor Vladimir García García presente Sergio Natanael Enrique Amaya presente Tania Marisela Aguilar y por último Jenny Maresol García García presente ok muy bien ok sin nada más preguntas hasta que llegamos I will see you guys tomorrow nombré el día de mañana ok see you tomorrow see you tomorrow see you next class thank you teacher ok guys see you tomorrow ok bye 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 Gracias. Gracias.